Frente a esto que nos sucedió, frente a la muerte del Padre Coquí, nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Un hecho absurdo así, una persona entregada totalmente a Dios y a sus hermanos, una persona buena, trabajadora, sacerdote infatigable, ¿por qué? Esta pregunta puede ser, o mejor dicho, no hay una respuesta inmediata, por lo tanto puede ser un poco frustrante, porque no le encontramos el sentido. Esto es un gran sinsentido, es un absurdo. Y entonces, lo primero que nos pasa a todos, la primera reacción humana es la rebelión. ¿Y por qué está cargado, muchas veces, la rebelión? Esa rebelión ante una realidad que nos supera y una realidad que no tiene que ser así. Pero, yo les propongo que hagamos un acto de fe en la providencia de Dios, en ese Dios que tiene caminos, designios misteriosos e inescrutables. Ese Dios que quiere nuestro bien, pero que a veces lo hace por caminos que no nos gustan. Y sepamos descubrir el sentido de este sacrificio en nosotros y en esta comunidad. Yo creo que la muerte del Padre Coqui no fue en vano. Que esa muerte tiene que provocar en nosotros frutos. Esos frutos, esos frutos se tienen que dar, pienso, en estos niveles. Pienso en nosotros, los sacerdotes. Que su partida nos ayude a tener una auténtica, o a crecer en una auténtica fraternidad sacerdotal. No solo sentirnos, sino ser cada vez más hermanos. Hemos perdido a uno de esta manera. Creo que tenemos que nosotros estar cada vez más unidos para seguir adelante en este camino. Tengo tan presente esa imagen que sin duda, y creo que en más de uno de los miembros de la comunidad de Maquena, el acompañar en ese momento de dolor, yo creo que esa frase es la que queda en el corazón. Coqui, a quien muchos hemos conocido, a quien muchos de ustedes como comunidad se animaron a conocer, a quien muchos que sin duda compartieron y caminaron juntos. Hoy podemos decir de que él mira a su querida comunidad de Maquena, a su querida familia, a vos, Rosa, a sus hijos, que son muchos, y que sin duda es desde el cielo, ya está mirándonos. Y obviamente de que este volver a la casa del Padre, volvió. Tal vez como dijo nuestro obispo, son muchas las preguntas, son muchos el porqué ha vuelto a la casa del Padre. Y tengamos presente la comunidad de Maquena, ayer manifestó, en cierta manera, el cariño hacia la persona de Coqui, hacia el sacerdocio y el ministerio de Coqui. Tengamos presente que es desde el cielo. En esta novena que están rezando y van a continuar rezando virtualmente, es desde el cielo ya intercede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!